Bien, ya estamos por Valencia y vengo a recoger un pedido a Khartoum, un pedido muy muy chulo que espero que no hayan cerrado la vía porque es un poco tarde pero si no han cerrado os lo enseño nuevamente y luego os lo enseñaré en otro corte de vídeo, así que vamos para allá Pues nada, ya estamos por casa, ya tenemos a nuestro Michael Jackson preparado para unirlo a la colección os lo voy a enseñar, lo voy a sacar de la caja, lo que uno va a hacer es quitarle la protección para el vinilo porque lo voy a mantener así con la funda de cartón, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un pop, para que veáis el tamaño, comparación con una caja de junio normal esta ha llegado funda, que tenemos la portada del disco y el Funko Pop que representa lo que sería Michael Jackson en este caso, en una pose similar a la portada del propio disco por este lado tenemos nada, básicamente Michael Jackson como tenemos aquí por el otro lado, os enseño esto también para que veáis la comparación veríais lo que es el Funko Pop entero, la parte superior sí que ha cambiado bastante vale, porque aquí está abierto, para que se vea que es una caja metaglato y por la parte posterior pues tenemos el típico código de barras, ¿vale? este Funko Pop es de, del 27 del 4 del 23, o sea hace 4 días, ¿vale? esto como decía es una funda, vamos a proceder a quitarla con mucho cuidado porque como tiene tanta abertura de ventanita pues se puede romper y no queremos que se rompa esto ha venido súper bien, ¿vale? la gente de Cartoon cuida estas cosas súper bien y a ver si consigo sacarlo vamos al, así como al final, romperillo vamos, no quiere salir va a tener que abrirlo por debajo para empujar a ver, 1 y 2 perdonad, pero bueno, esto es lo que pasa cuando no quieres estropear el cartonaje, ¿vale? lo que os decía, esto lleva, ahora sí sale lleva vinilos por esto es lo que compras en cualquier centro comercial que esté sin vigilancia es probable que acabe pues, estuventadísimo ¿qué tenemos? fijaos un display muy limpio, ¿vale? un display que se ve lo que es el vinilo, ¿vale? la portada del vinilo de VAT por detrás no es preislarista de canciones ni nada parecido solamente está pensado para ponerse de frente, ¿vale? el Funko Pop completo, ¿vale? con su basecita redonda muy chulo hay que decir que el Funko Pop, no sé si lo cogerá a la cámara está enganchado con un tornillo de plástico por detrás a la cabeza ¿vale? para que no se mueva esto si lo sueltas sale todo a la base, ¿vale? digamos que está atornillado lo que es el el Funko a la base ¿vale? y a lo que es el vinilo o sea, lo que aguanta toda la estructura es el Funko Pop, ¿vale? la verdad es que es muy chulo fijaos todos los detallitos, ¿vale? comparándolo con la portada del disco no voy a decir que es un 1-1 porque es un Funko Pop, ¿vale? pero si quitamos, tapamos la cabeza bueno, hasta lo que son los rejillos del pelo la verdad es que es muy, muy, muy chulo muy contento con la compra está pensado para colgar aquí tiene dos agujeritos, ¿vale? para que lo podamos colgar donde queramos nuestra colección de vinilos nuestra colección de álbums o álbumes ¿vale? no sé, la verdad es que estoy muy contento con la compra agradecer a la gente de Cartoon el haberme reservado esta unidad realmente el cliente es una pasada y nada, ya sabéis soy Fran, esto es Tadis de Friki suscribíos si os ha gustado el contenido y compartí con mi que es que esta unidad me puede interesar porque todos llevamos sufrimiento ¡Hasta luego!